El retorno a las instituciones educativas bajo el esquema de alternancia es la estrategia que está permitiendo que los niños, niñas y jóvenes a lo largo del territorio nacional puedan regresar a las aulas de manera gradual, progresiva y segura en coordinación con las familias. Me siento muy contenta de volver a través de clase porque puedo ver a mis compañeros, a los profesores. Producto del esfuerzo de los directivos, docentes, padres, familias y los mismos estudiantes dispuestos a seguir emprendiendo a través de la alternancia. Reactivamos un sector fundamental para la sociedad porque es lograr que se desarrollen procesos integrales desde las presencialidades reguladas para las nuevas realidades. Lo más importante es por mi bienestar salud mental y estar con mis compañeros me hace sentir mucho mejor. Por solicitud de la institución educativa y con el apoyo de los padres de familia, iniciamos alternancia en el municipio de Malambo con el Colegio Santa Rosa de Lima. De acuerdo a las disposiciones de acogerse al plan de alternancia, que es un regreso gradual, progresivo y seguro a las instituciones educativas. Estableceremos mediciones de impacto frecuentes para medir las contingencias y prever los riesgos que se puedan presentar en los distintos contextos educativos. Hoy quiero celebrar que en nuestro municipio hemos iniciado el proceso de alternancia educativa cumpliendo las instrucciones del Ministerio de Educación Nacional, a su vez cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad indicados por el Ministerio de Salud y las autoridades en la materia. Estoy muy contenta porque es algo que los niños estaban necesitando. No es como tener las prácticas con los profesores, con los compañeros. Hoy ellos tienen la oportunidad de encontrarse con sus docentes, de reafirmar, de enfatizar aquellos conocimientos de aquellas áreas fundamentales. Entonces es una experiencia bastante sentida. La alternancia entre la presencialidad y el aprendizaje en casa tiene un impacto positivo en el desarrollo integral de los estudiantes y permite transitar hacia la nueva normalidad con un estricto seguimiento por parte de las entidades territoriales, en equipo con el Gobierno Nacional. Así, se cumplen los protocolos de bioseguridad, generando la confianza y corresponsabilidad que permiten que Colombia siga avanzando. Estoy feliz de volver al jardín con mis amiguitas.